La cúrcuma es uno de los ingredientes más efectivos para bajar de peso. Esta es una de las bebidas más populares en países asiáticos, debido a que la cúrcuma es una de las plantas más potentes para desinflamar y bajar de peso que puedan existir. Por otro lado, se ha demostrado también las excelentes propiedades depurativas, antimicrobianas y antiinflamatorias que tiene la canela. Así que ambos y otros dos ingredientes más son una bomba para adelgazar y bajar de peso. Ingredientes 2 palitos de canela 1 cucharadita de cúrcuma 1 cucharadita de comino negro 1 cucharadita de semillas de granada seca ¿Qué es lo que tienes que hacer? En un recipiente agrega todos los ingredientes y vierte media taza de agua caliente. Inmediatamente después lo cubres con un plato y lo dejas así durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos agregas 2 tazas de agua tibia y remueves muy bien con una cuchara. Luego, con la ayuda de un colador, viertes todo el contenido a un envase de vidrio y listo, ya tienes tu tónico quema grasa. Deberás tomar un vaso de este tónico todas las noches media hora antes de acostarte, durante 5 días. Descansas un día y continúas con el tratamiento hasta notar la pérdida de peso. Si te ha quedado alguna duda déjamelo saber en los comentarios y con gusto te responderé. ¡Suscríbete!